Más Tu amor como hielo en la pared me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Mi amor en el fuego de tu piel se va incendiendo En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por tenerte no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu amor el gran ribón Yo intenté olvidarte tu amor no me dejaba Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Sabor Más, más, más Como hielo en la pared me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo Pero mi orgullo que me dejaba Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por tenerte no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu amor el gran ribón Yo intenté olvidarte tu amor no me dejaba Y hoy estoy aquí rendida a tus pies 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 Y hoy estoy aquí rendida a tus pies